21 años para que Atlético Nacional le volviera a ganar a un equipo brasilero, a estadio lleno y con la presencia en el campo de uno de los jugadores más representativos y queridos a nivel mundial en el equipo rival, Ronaldinho Gaucho. Quiero dar las congratulaciones para el rival, por la victoria, congratular también a los hinchas que hicieron un bello espectáculo, muy lindo. En los 93 minutos de juego, los verdes le dieron un espectáculo de fútbol y posibilidades a sus hinchas, que solo encontraban como antagonista al golero Víctor, quien con el paso de los minutos se resistía a ver entrar el balón a su portería. Ni Duque, menos Boca Negra, por fuera Bernal, negativa para Farid Díaz. Los intentos del rey de copas que hacían pensar en el empate sin goles e ir a buscar la victoria al Mineirao. Y algún iba a entrar, abrigamos siempre esa posibilidad y Sherman nos premió con un extraordinario gol. Ese enganche hacia el centro, que terminó con un remate en forma de gotera, mandando a la casa a 44.087 aficionados pensando en que soñar y vivir se puede hacer a la vez y que el verde cada vez se acerca más al sueño de volver a alcanzar la gloria. No tiene que ver con el resultado final, yo creo que ha jugado mejor que nosotros, Atlético Nacional, y ha merecido la victoria. Nacional celebró su victoria número 100 en torneos internacionales en la esperanza de ganar una copa más. ¡El mega golazo de Atlético Nacional!